Como dije al inicio, tenemos que en esta etapa tratar de ganarla para jugar la final y Dios mediante salir campeones en fin de año. ¿Cómo jugué en esa posición que realmente le hizo el director técnico en esta oposición para tener ante el líder de Quito? Claro, jugué extremo, jugamos 4-3-3 y luego en el segundo tiempo el profe necesitaba hacer unos cambios inteligentemente para buscar los tres puntos y volví a jugar, modificó, carrilero, 1-3 y sí, me sentí contento con más. Yo creo que en las posiciones que me ha puesto este año el profe me he sentido a gusto. Por la profundidad que tuvo el equipo, por la profundidad por los goles que marcó, ¿ha sido uno de los mejores del año? Como yo digo, el nivel de cada jugador de clubes por ML tiene que servirnos para la institución porque en la etapa lamentablemente no ganamos la etapa pasada. Esta nos hemos comprometido a ganarla para jugar la final con Delfín y ganarla. Quiero ser campeón, todos queremos ser campeón. Y como siempre vuelvo y repito, ML es un equipo grande, que cada jugador que viene a vestir esta camisa tiene que jugar como grande. Y un profesional siempre juega y tiene que hacerlo con amor donde el cuerpo técnico lo decida. Y creo que este año he jugado en la banda, he jugado de volante, lateral, de carrilero y de puntero. Y yo, o sea, me califico que no tengo una posición que no me gusta hacer la banda. Romario, en ese análisis, ya pensando en Independiente del Valle, ¿quipo que ya el ML sumó en cuanto a la condición de visitante? Ahora le va a importar sumar la condición de visitante para así seguir manteniéndose arriba, ¿no? Sí, tenemos que ir a sacar el servicio, ya no hay... El tiempo se acorta, tenemos que ir, es muy difícil, también igual que el de arriba siempre. Tenemos que tratar de sumar y subir en la parte de arriba de la tabla. Romario, ¿cuánto fortalece este arranque de la segunda etapa en cuanto a los triunfos y los resultados que se están dando? Sí, la toma pasada igual creo que empezamos bien. Tenemos que tratar de mantener este resultado que se nos están dando. Van tres fechas. Esperemos seguir así para ganarle tan mal. Romario, ¿cómo le empieza la victoria a Romario? Romario, ¿trancorrido estas tres fechas de quiénes son los rivales a vencer y todo? Sí, como dije, siempre es un torneo muy difícil. El campeonato ecuatoriano es un torneo muy difícil. Todos los equipos están muy bien preparados. Todos los partidos van a ser... Tenemos que correr el doble o triple para sacarlos adelante y esperemos fin de año que todos estemos contentos. ¿Se compreta esta segunda etapa tomando en cuenta que los rivales se reforzaron y han subido su nivel, Romario? Yo creo que desde la primera fecha del año es una etapa... Iba a ser un campeonato muy complicado. Baila los micrófonos un poquito, por favor. Muy complicado, muy, muy, muy... Tenemos que siempre luchar hasta el último minuto, no bajar los brazos para sumar y siempre va a ser... ¿Cuál fue el mensaje del técnico? ¿Alprueba varias? ¿No te bajas? ¿No te bajas?